¿A quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Y sé que mientes, ¿para qué disimular si estás aquí sin estar, preocupada e indiferente? ¿A dónde quieres llegar si el amor es todo y más y el corazón, y el corazón nunca miente? Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo aún más, te deseo mucha suerte. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Yo nací en un pueblito de Tolima, de ahí por cuestiones de política de un sacerdote que no quería a los liberales, entonces nos tocó irnos para Neiva y allá me bautizaron en Neiva. Después me devolví para, con mi mamá, siempre con mi mamá, me devolví para Girardón y ahí viví cinco años. Ahí prácticamente me críen y me tocó vivir todas las cosas importantes del pueblo que sucedieron en esa época. Bueno, en estos casos aquí llegué a Cali el 3 de marzo del 48, desde hace 65 años estoy aquí en Cali. Me vine para Cali porque quería ir a Estados Unidos, yo tenía muy buena voz, tenía una voz de barítono, y yo oía a los cantantes, entre ellos a Carlos Julio Ramírez, y me parecía que él era un alpargatero, al pie de lo que iba a ser yo. Y llegué aquí a Cali, y me cogieron las damas y me dieron vuelta, que tenía una serie en rezos tremendos, y aquí estoy. Me encontré con un muchacho que habíamos sido amigos en Bogotá, muchacho de Santander de Kilichau, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dije, ¿no? Hasta ahora estoy trabajando en un hotel allí. Dijo, ¿por qué no nos hacemos a una pequeña industria de cachuchas y pantalonesas? Dije, bueno, ¿y qué se va para eso? Dije, no, pues, miremos a ver. Como ya teníamos los trazos hechos en un mesón que él tenía, entonces, bueno, se va tanta tela. Entonces yo iba y compraba la tela, y compraba las chuspas para empacarlo, compraba los hilos, los resortes, la tela para todas las cosas, y las viseras para hacer las cachuchas, y hacíamos el pedido, y íbamos y lo llevábamos. Llegó un momento que entonces ya le compramos las máquinas, eran seis máquinas, y ya le compramos todo y tal, le hicimos el negocio, y seguimos trabajando en esa forma, hasta que ya yo también le compré a Velasco, y me quedé con la fábrica de las cachuchas, y las pantalones, después ya a eso le puse vestidos de baño de niña, que eran resorteados en la espalda, con resorte, con hilo de caucho. Ese hilo de caucho le daba a la tela, había que cortar más tres veces más la espalda de grande, para que con la resorteada quedara ahí, y le diera el volumen al cuerpo. Así, después ya comenzaba a salir otras telas, y más adelante salió la licra. Entonces yo compré licra, y compraba por metros y esto, después aprendí que en Bogotá vendían esas telas por saldos, imperfectas, y me iba y compraba bultos de telas saldeadas, y con esos saldos los extendíamos en pedacitos y les poníamos en molde, y hacíamos las pantalonetas. Igualmente, con las cachuchas sí había que comprar la tela en primera, porque no vendían saldos. Sin embargo, yo iba con tejeras, fabricato de Códora, Medellín, y allá compraba telas en saldos para las cachuchas. Entonces, eso nos dejaba mucha plata porque eran saldos. Y así comencé a progresar, a progresar, pero yo me había metido a trabajar con J. Gómez. Entonces yo tenía que llevar el morzario de J. Gómez, más que todo el listado, y con la clientela y con todo, y vendía de J. Gómez y vendía lo mío. Lo mío se fue creciendo tanto que ya llegó un momento que yo tuve que tener un vendedor. Tengo que contar que he sido directivo de la Cámara de Comercio de Cali. Fui condecorado por la alcaldía, por el doctor Mauricio Guzmán. Fui condecorado por la gobernación, con el doctor Villegas, gobernador del departamento. Soy muy conocido, fui muy conocido dentro del comercio. Ya a estas horas yo mismo me he ya venido a los cuarteles de invierno y hace veintipico de años que estoy viviendo de la pensión y de las pocas entradas que tengo. Ya me he olvidado de todos los amigos. Se han olvidado ya de mí. Unos se han muerto, otros han dejado estar retirados. Yo tengo 86 años y uno a esta edad ya no tiene ni amigos. Yo tengo dos matrimonios. El primero, tengo hijas ya de 60 años. Entonces tengo, como les decía, tengo siete hijas mujeres. Todas las siete son profesionales. Somos muy unidos. Somos dos familias que nos reconocemos bien. Indudablemente hay una división entre las patronas. Pero el resto, tenemos un buen comportamiento entre familias. Y nos ha ido bien. Estoy muy contento con los nietos. Tengo 17 nietos. Tengo todos mis nietos. Y en una palabra, estamos bien.